Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin denope, banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanza Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Son las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Cuerpo con minera Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tu paz Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo Dios no alcanzó a llorar Desaparecido Desaparecido Es comienzo es final Trescienda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Son las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Tres tinieblos con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual Cinco siglos igual Cinco siglos igual Gracias por ver el video.